Rodixama Ignacio Gustavo Rodixama Ignacio Gustamante Gustavo V de la Sol y la Santísima Trinidad también conoce como Rodixama nació en Yugoslavia durante la migración de alienígenas del planeta tras una guerra que dejó de bastoso hogar natal este finalmente escapó de su país y migró hasta Taumalipas donde se transformó en un famoso narcotraficante hasta que murió en una redada pero luego de eso reivió y reformó su vida hasta convertirse en el gobernador de Puebla una vez convertido en el rey de Puebla Rodrigo Ignacio Gustavante Gustavo V de la Sol y la Santísima Trinidad también conocido como Rodixama encarceló y tomó como esclavo a un tal Blaine para que así este le farmearan sus juegos gacha eso hasta que fue asesinado por el mismo Blaine pero revivió y se mudó a España, Valencia donde se convirtió en streamer, ahora es editor de vídeos streamer, campeón mundial de FBS y tiene una cabra llamada Rin Tozaka, una cabra para quien no lo sepan, esto es la Freestyle Master Series esto es la liga de freestyle, la liga de batallas de gallos de freestyle de rap por la que ahora soy campeón mundial de FBS habilidades hacerse güey, este hijo de toda su puta madre es un maestro en el arte de hacerse güey la otra vez metí en su stream con 30 minutos de retar a su hijo de toda su puta madre aún no llegaba el muy cabrón crear agujeros blancos utilizando su color de nacimiento esto es a raíz de cuando estuvimos hablando el otro día de ciencia de física y de todo eso utilizando su color de nacimiento Rodrigo Ignacio Bustamante Gustavo Quinto de la Sol y la Santísima Trinidad también conocido como Rodixama cambia los polos direccionales del destino y convergencia misma para crear un antiagujero negro el cual se llama agujero blanco el cual destruye a todo su alrededor causando una destrucción pero el muy cabrón solo lo utiliza como bocinas cuando los audífonos de pobre jodido se le rompen canon full canon tío tirase a la mamá de Benja Rodixama lleva por teléfono a la mamá de Benja creando un enorme temblor se rumoría que fue Rodix el causante de tantos terremotos en Chile y del desastre del 85 en México tirase a la mamá de Benja debilidades Rodixama no suele tener muchas debilidades sin embargo la única conocida es aquella donde es encerrado en una habitación por horas es debilitado de tal manera que empieza a alucinar cosas como personas que no existen momentos que no pasaron y que fate va a sacar algo bueno full lore pero full lore del canal enemigo natural luego de ser debilitado por la semilla del corazón de Adán y renacer en el cuerpo perfecto nace el último y más poderoso rival del Rodrigo Ignacio Agustamante Gustavo V de la Sol y la Santísima Trinidad también conocido como Rodixama y quien le entregó su última pelea en el manga creando la pelea más grande de la historia del anime manga la cual duró más de 12 volúmenes y un spin-off en la playa otros enemigos Guido Akai Benja Rafi Error Kazun Gilles y las relaciones lésbicas por la cara por la puta cara por la puta cara aún no se sabe si sabrá si Rodix sabrá lograr revivir por tercera vez luego de su muerte a manos de Awitz wow wow es increíble quien fue pasa link de eso voy chat os acaban de dar un material infinito para hacer y subir cosas al Reddit madre de Dios faltaron fotos si chico faltaron solo fotos pero igual buah que puta risa bro literal una puta historia que puta máquina quien coño fue tío quien coño ha sido que es mi padre quien fue pueden hacer un vídeo con toda la info es impresionante oh dios que maravilla ahí está lo vi por si quieren editar lo que deseen wow que barbaridad que barbaridad como os quiero hijos de puta